Hola, mirad, estamos aquí otra vez de nuevo en la cocina de mi casa, como siempre os hago en la cocina con todo mi cariño y todo mi amor, para mostraros algunas recetas de las que yo sé hacer, de las que me han enseñado y yo sé que cada casa tiene su forma de hacerla, no quiere decir que uno sea mejor ni peor, hay formas cada uno diferente, yo tengo las mías, vale, pues hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, ante todo quiero daros las gracias como siempre comiendo mis vídeos, por todos los seguidores que tengo, por todo lo que estáis compartiendo, pero siempre pidiéndoles, soy egoísta, que me compartáis más y más y más para que seamos una gran familia, y sin dilatarme más para no entreteneros ni aburridos, os voy a enseñar los componentes que tiene esta receta, esta receta es un bacalao a la portuguesa, vale, es muy típico de Portugal, también es muy típico de la parte del norte de España, y hay muchísimos sitios que los comen, el bacalao es un pescado que es muy versátil, se puede comer de muchas formas, y yo hoy lo voy a hacer de una forma muy sencilla y muy fácil de hacer, para que llegue a todos los hogares y lo podáis comer todos, mirad por aquí los ingredientes, mirad, tiene muy pocos ingredientes, aquí tenemos bacalao, tenemos el lomo, como veis es bacalao salado, se puede hacer con bacalao fresco, pero es más bueno con bacalao salado un poquito más caro, este hay que desalarlo 3 días, cada 8 horas se le cambia el agua y a los 3 días está listo para consumirlo de la forma que queráis, vale, pues aquí tenemos dos lomitos de bacalao, ahora aquí tenemos cebolla cortada en juliana, mirad, si no sepáis lo que es el corte de juliana, veis, este es el corte de juliana, media cebolla, aquí tenemos 3 cebollas granditas, porque lleva bastante cantidad de cebolla, y ya os digo, cortado en juliana, este ni muy gorda ni muy fina, aquí tenemos papitas en rodajas redondas, mirad este grosor más o menos, vale, también para ponerle una camita que le vamos a poner al bacalao, estos dos ingredientes fáciles que se tienen en casa, pero vamos, en todas las casas, tenemos pimienta blanca, pimentón, aquí tenemos dos cucharaditas de pimentón dulce de la vera, y le he puesto una puntita de pimentón picante, eso es opcional, es que en casa nos gusta una chispita de alegría, pero si no, solamente con pimentón, buscar el pimentón bueno de la vera que siempre es el mejor, sal, vino de oporto, tenemos un vasito de vino de oporto, si no tenéis vino de oporto, pues le echamos coñac o le echamos brandy, aceite y harina, no llevan nada más que estos 4 ingredientes, como veis es súper económico, no es muy caro, y súper fácil de hacer, ya lo vais viendo, vamos a empezar encendiendo el fuego, vamos por aquí, vamos a poner la vitro al máximo, o el fuego que tengáis, y le vamos a echar abundante aceite, porque lo que vamos a pochar es la cebolla, entonces como 4 o 5 cucharadas de aceite, este aceite que yo, la aceitera que yo tengo parece que echamos bien poco, echamos despacito, pero mirad, yo esto lo termino rápido, lo hago así, veis, como 4 o 5 cucharaditas de aceite, para que se poche bien la cebolla, vamos a esperar que se caliente un poquito, no hace falta que esté muy caliente, y esto lo vamos a hacer a fuego lento, despacito, que se poche muy despacito, vale? bueno, veis, el aceite, ponéis la manita siempre, y cuando os va dando calor, bastante calor en la mano con cuidado sin quemar, es que el aceite ya está, entonces ahora vamos a echar despacito, así que no salpique, ayudando de una espátula de madera, de estas lenguas son buenísimas, la cuchara lo que tengáis a mano, vale? ahora esto lo vamos a dejar aquí, que vaya pochando tranquilamente, que sude, la cebolla tiene que sudar, y para que sude, sabéis lo que se le echa? un poquito de sal, un poquito, así, vale? suficiente, y ahora ya está, ahora vamos a esperar, aquí, ella despacito y tranquilamente, vamos a esperar a que ella se poche bien pochadita, vale? pues mirad, veis, esto ya está, he bajado un poquito el fuego al medio, para que se hiciera despacito, y ahora ya este es el punto, mirad, está casi calamentada, y bien pochadita, vamos a separar del fuego, lo vamos a retirar, para echarle el pimentón, porque vosotros sabéis que si el pimentón lo ponemos al fuego, se quema, entonces esto son dos cucharaditas de pimentón, como dije antes, de la vera, pimentón dulce, y una puntita de picante, por darle una chispita, es opcional, esto ya le damos vuelta, aquí fuera del fuego, y ahora, que esté bien mezcladito el pimentón con la cebolla, ahora le vamos a echar el vino de aporto, o coñado que tengáis, se lo echamos, y según se lo echamos, entonces ahora sí, se vuelve a poner al fuego, para que se le consuma todo el alcohol, vale, ahora vamos a esperar un poquito, que se consuma el alcohol del coñac, y ahora sí le vamos a subir un poquito de fuego, para que se consuma el alcohol rápido, esto lo vamos a dejar un par de minutos, que se consuma y ya, vale, pues ya está, ya se ha consumido el alcohol, ahora vamos a apagar el fuego, y con una espumadera, lo que vamos a hacer es sacar de la sartén toda la salsa, toda la cebolla, con su salsa y todo, vamos a sacarla así, y ahora lo que vamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es pochar las patatas, y ahora ya seguimos, bueno, pues mientras que la papa se va pochando, lo que vamos a ir adelantando es el bacalao, vamos a volver a abrir esta aceitera que es más mala, vamos a echarle como igual, como dos o tres cucharaditas de aceite, yo gasto siempre aceite de oliva virgen, el oro de nuestra tierra, vale, ahí lo vamos a poner al máximo muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es enharinar el pescado, el bacalao, lo vamos a poner con harina, lo vamos a poner en harina, por todos los lados, se pone bien enharinado para freírlo, así, y este igual, por aquí, y por aquí, si vemos que por una nota, volvemos a darle la vuelta, así, ya está, por todos lados, bien enharina ahora esperamos que se caliente el aceite, y ya lo pasamos a freír bueno, el aceite ya está, ahora vamos a coger, vamos a quitarle así un poquito el exceso de harina, sacudirlo un poco, y lo ponemos de un lado este que es más grande, buenos trozos de lomo de bacalao buenísimo vamos a ponerlo por aquí, ahí y esto, retiramos vamos a poner esto aquí, para poner lo que sirve de la cocina ya nos vamos a darle vuelta hay que darle vuelta por todos los lados dos minutos por cada lado así que vamos a esperar, para yo irle dando vueltas me esperáis un poquito bueno, pues mira, el bacalao ya está bueno, pues mira, el bacalao ya está frito ¿lo veis? bien fritito por lo más no mucho, porque me vamos a poner al horno si no se nos reseca, ¿vale? pero hay que freírlo por todas partes y mientras que el bacalao se ha ido friendo que lo tenemos aquí preparado hemos ido echando las papas, como os dije ya las tengo preparadas aquí en una fuente de de horno el horno se está precalentando a 180 grados ¿vale? 180 grados y lo vamos a tener 20 minutos ahora hemos puesto aquí las papas y ahora las papas le vamos a echar un poquito de sal por encima porque si os me diste cuenta yo no le eché sal le vamos a echar un poquito de sal, no mucho un poquito por encima y a mí me gusta echarle una poquita de pimienta blanca ¿vale? así un poquito perfecto y ahora lo que vamos a hacer es poner el bacalao se pone con la piel boca abajo así unos lomos y otros lomos esto es muy fácil está caliente y ahora lo que vamos a ponerle es la cebolla está caliente tener cuidado cebolla por encima por encima y alrededor primero ponemos por encima bien la cebolla con el pimentón y el vinito de oporto después echamos un poquito por alrededor de la papa más o menos por todas partes esto ahora lo vamos a meter como vuelvo a repetir 20 minutos al horno a 180 grados y esto luego veréis el resultado cuando salga está listo bueno pues esto está vamos a abrir el horno como siempre os digo cuidado al abrir el horno que sale mucho vapor ¿vale? ahí ahí lo tenemos mirad que pinta tiene voy a sacar un poquito la rejita para que veáis como está ¿lo veis? eso está terminado ahora lo vamos a sacar para emplatar bueno pues vamos a poner un un trozo vamos a poner vamos a coger este por ejemplo y lo vamos a poner así para que se vea bien el lomito de bacalao lo vamos a poner tumbadito y ahora yo creo que de este ladito aquí le vamos a sacar unas cuantitas de papas como de guarnición esto es plato único porque como veis tiene proteína tiene los hidratos de carbono entonces es plato único yo creo que así es suficiente para un comensal ¿cómo lo veis? a lo mejor está un poquito manchado lo vamos a limpiar pero yo creo que se ve perfectamente que es un buen lomo de bacalao con su guarnición y sin más pues bueno lo único que me queda es despedirme de vosotros siguiendo daros mucho las gracias por todos los seguidores que tengo espero que mi receta os haya gustado y siempre diciendo que vamos a respetar la casa de cada uno cada uno lo hace de una forma yo lo hago así y que me seguíais mucho que compartáis que seremos una familia grande y que os espero aquí en breve porque sabéis que me gusta pues hacer vídeo y compartir mi receta con vosotros y que no dejéis de darme mucho like